Hola a todos, soy DonPJC y esto es Far Cry y continuamos por donde lo habíamos dejado amigos, no tenemos una pistola concienciadora así que me toca matarlos a sigilo, behind the musgo amigo, hay uno solo, podríamos intentar, vale pues igual no, iba a decir que podríamos intentar matarlos en plan con ataques como hemos aprendido en otros juegos, vale, cuidadito, por qué, eso, por qué, toma por qué, eso por preguntar amiga, eso por preguntar, objeto arrojadizos, genial, seguimos con el tutorial, por cierto, arrojadizos como que la pala está, utensilios, vale, como creo esto, no puedo crearlo, no a ver, sé que tú, tú aguanta ahí, vale, recibes, ahí, ahí, tú aguanta, confiamos en ti, vale, mientras tanto yo miro esto, que me molaría bastante, a ver, ¿puedo robarte o algo? no, pero tienes un culillo ahí interesante amiga, en fin, vamos a ir por detrás, así en plan caimán, turun, tun, 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 tum, cuidado que te caes, soy tu troll, soy tu troll, vale, pues dinamita y flecha, Igual te mato Que yo estoy muy loco, como te digo La verdad que son gráficos Muy, muy realistas ¿Cómo te vas a ver si no tienes espejo, amigo? Que tú a mí no me la das, chaval En fin, espero que os haya gustado Contratar Pues te contrato ¿Cómo? Que me ha costado dinero Pero si es negro, tiene que ser gratis Es un esplavo Vale, es broma, vale, que ahora mismo la gente en la actualidad Está muy tiquis-miqui con esas cosas Es bromita, vale No te enfades y me mates por detrás Acaba con todos y déjales claro Que no vamos a dejar Acaba con todos, claro Tú, tú, la secta no, no, no Por cierto, hay porque hay burbujitas Curioso Vale, ha dicho que acaba con todos ¿De dónde, amigo? De aquí Pues vámonos para allá, amigo Vente El negro muere, ya lo sabéis O sea que eso es siempre así Por desgracia, ¿no? Vamos para allá Todos a la vez A ver Controles de pistoleros a sueldos Pulsa tal para ordenar a tu pistolero Que se desplace a un lugar indicado Ok Pulsa para Vale Si no te lo detectan Tu pistolero intentará permanecer Ok Muy bien, crack Mira Mira, vas Ah, que creía que ya me habían visto Tú A ver, amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está el negro? Aquí está el negro Vale Muy bien Pues le voy a decir que se vaya Para Es que hay mucha gente ¿Deberías fabricar algunas granadas O dinamita? Por suerte La gente de por aquí Se ha dedicado a hacer acopio De los materiales que necesitas A ver por dónde va la IA Sí, sí Tú ve por Eso, eso, eso Bien, rodea, rodea Ahí está No está mal tampoco tanto Tan mal la IA A ver, a ver, a ver Relax Ahí, ahí A tope A tope, amigo Vete para allá Amigo ¿Qué? ¿Nos los cargamos? ¿Nos los empezamos a cargar? ¿O qué? Es que Es complicado Bueno, vamos a fijarlos Primero que hay un huevo de peña Aquí, tú ¿Pero qué haces? Scott Smith ¿Pero qué haces? El negro muere ¿Pero qué haces, tío? Madre mía Y, a ver Es indeciso un poco Mira, esto lo ha visto Si es que es tonto Si es que es tonto el amigo Si es que Bueno, bueno, bueno Buenísima No, no Has tú todo el trabajo Hombre, por favor Mira, yo no he quedado Pa, 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 pa No me queda muy claro Genial Me he cargado a otro Pues estupendo Puto, amo Soy un crack Soy un crack Muy bien Más te valía Que hicieras tu trabajo, ¿eh? Para eso te pasa, amigo Buen trabajo despejando el puesto de investigación Con la paliza que les has dado No creo que los antitos muevan Muchas gracias, tío Ya que andas por allí Echa un vistazo Para ver si hay supervivientes Sí Este parece que ha sobrevivido Ah, no, igual no, ¿no? No, igual no Si muero Me marcharé dignamente Ok, pues genial Si a ti no te preocupa Yo, estupendo Conciencia tranquila Hay un nota durmiendo, tú Deja de dormir, colega ¿Qué haces? Tío, eres un ángel Gracias Un ángel Hombre, por favor Y tanto Soy un crack Eso es lo que soy, tú Un crack Y aquí se ve En fin, como he dicho Espero que os haya gustado Lo que viene siendo el gameplay anterior Santuario de la secta La cosecha ha comenzado El padre nos ha encargado Que erijamos los... Bla, 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 bla Objetivo Ok Vale, para crecer Estupendo Y nosotros para destruirlo ¡Pum! Tenía que hacerlo O sea Demasiado tiempo ha estado intacto ¿A que sí, compañero? Por cierto, ¿tú qué te cuentas? La secta lleva semanas rondando por la isla Parece que pretenden establecer una base de operación ¡Ja, ja! Me parto Ahora bájala Ay, perdona, perdona Es que tengo la costumbre, ¿vale? La secta lleva semanas rondando por la isla Parece que pretenden establecer una base de operaciones En el viejo centro forestal ¡Ja, ja! Madre mía, que careto me llevas, amigo Que se han despertado Di que sí Vale, centro forestal Ha dicho aquí el amigo Muy bien Uy, perdón Vamos para allá entonces A ver qué más tenemos por aquí Bueno, bueno, bueno Si tenemos muchas cosas Vamos a ir primero aquí Santuario de la sexta Eh... Perdonad por los... Por las bromas Pero... ¿Por qué esto? Lol Porque aquí como que estoy todo fumado Tío, no entiendo Vale, tenemos alguna lancha para probar Porque me molaría Como veis el juego va bastante bien Seguramente mira a unos 60 FPS Solamente que grabando Ya sabéis que esto me baja un huevo los FPS Y no sé por qué todo el rato Estoy como alucinando pepinillos Tío Pero bueno Por cierto El amigo Vale, ¿cómo andas? Sígueme ¿Cómo, cómo hago para que me siga? Sigue a la piedra, amigo Enseguida No sé cómo se hace Da igual Estoy en posición Genial Pues ahora quiero que vayas Vaya Entendido Y no me la líes ¿Eso qué era? ¿Un cocodrilo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hay ahí en el agua? Déjate ver Criatura extraña ¿Un craque no algo? No, no Aquí hay santitos Aquí hay santitos Me encanta ¿A por los santitos? Claro que sí Yo voy por aquí, amigo Tú vas por allí Yo voy por aquí, chaval Vamos a hacerle todo el lío A mi hijo La verdad es que se ve estupendamente O sea, si te acercas ya Las texturas Dejan un poco que desear Y todo el rollo Por cierto, ¿puedo ir? En fin Vamos a ir por aquí mejor No, no, no Tío, te han descubierto Olin, para eso te pago Buenísima Aferrarme a la vida, amigo Amigo, te estoy pagando para algo Así que ya me estás cur... ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde va? Iba por ahí A la otro el rodeo Eres un crack, amigo Si estaba a tu derecha A ver, ¿sabes revivirme o qué? Dice ¿Cómo hago esto? O sea ¿Será inútil? ¿Pero tío? ¿Para eso te pago? Pero bueno ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pero vosotros lo veis normal Bueno, ya sabéis Que si yo no hago un fail En el comienzo de un vídeo Antes de los 15 minutos Yo no me quedo a gusto Es que tiene que ser así Y va a ser así Con todos los juegos Con God of War Pues claro Cuando lo suba Pues también haré algún fail Claro que sí En fin Vámonos para allá No nos fiemos de aquí Del amigo Porque Igual Igual te deja vendido Igual no sabe curarte Igual Igual es el que me acaba de liquidar Por llamarle de todo ¿No? Igual ha sido el karma También ¿No? Pues muy bien Pues ya está Por cierto Por cierto Perdona por los controles Pero con 200 1300 juegos Igual estoy exagerando un poco Pues igual Sí A ver amigo Yo rencoroso Aprovechamos al máximo Lo que tenemos Yo rencoroso ¿Quieres sacar el arma? Yo rencoroso No es que sea Mira No A ver A ver Que no lo he matado queriendo Lo he matado Sí Lo he matado queriendo Tranquilo amigo Tranquilo Mira lo que te hago Vale A ver Tranquilo tío Que estoy aquí amigo Que no hace falta que chilles Toma Ahora te desangran más ¿Te dieron? ¿Quién te dieron? ¿Quiénes te dieron amigo? Salvadme por favor Vámonos Ya te he curado Mágicamente Vale Pues así se cura ¿Vale? Esto era un tutorial De cómo curar ¿Has aprendido? Pues cuando me maten Me curas ¿Vale? Era necesario Era necesario matarlo Para que Y este sitio Al final No hemos ido O no lo hemos reventado Del todo O sí No lo sé Vamos a ir para allá Y a vengarnos Hombre Por favor ¿Podemos? No parece que está roto Ey He visto un caimán ahí ¿O qué? No sé tío Veo cosas raras Vale Pues vamos a volver entonces Por aquí A esta zona Que parece que es la última Que queda No lo sé Tranquilo con el ángulo Amigo Tranquilo con el ángulo Aquí el fotógrafo Va a echar unas fotos Toma foto Pero si lo estoy colocando yo Amigo A ver A ver El paparazzi Soy aquí el paparazzi Amigos Vale Voy a tirar una piedra A ver Amigo Tú vete Pa' allá ¿Vale? Y déjame en paz Bien Y ahora voy a tirar una piedra Ahí Irá Oh Me cago en la leche Merche Ha sonado ahí Un ruido extraño ¿Qué será? ¿Qué será? Será Será Vente pa' acá Mujer ¿Me han visto? No me han visto ¿Qué me van a ver? A ver Tenemos ahí a uno Tenemos ahí a otro Vale Pues vamos a hacerlo Ruidoso Amigos Mira 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 como sale Es de los nuestros Toma chavala A ver A ver Aparta 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 Que te doy yo Sí señor Puto amo Vámonos ¿Habéis visto Como he puesto El anzuelo Para que le disparen a él? ¿Eh? O sea Soy tu inteligente Amigo Vámonos Que no falte La banderita Que no falte Pues ya está No sé Igual ha explotado Igual ha explotado ¿Qué te cuentas? No me lo dirás Porque te Que a mí no me hablas Sí ¿Eh? Que te reviento Eso Eso está mejor A ver Tampoco exageres Bueno Eres muy teatral Amigo Pero eres muy teatral La torre de radio Que hay cerca De la costa sur Estará averiada ¿Puedes ocuparte por mí? Podría Podría ¿Cómo no? Si en este juego Madre mía La luz La luz divina ¿Tú te cuentas algo O solamente Estás ardiendo aquí Porque sí? Pues muy bien Pues vete A ver Por aquí tenemos algo No sé Una shushesh O algo Madre mía Un teléfono increíble Pues muy bien ¿Qué? ¿Me dejas pasar? Vete Vete Para allá Anda Y yo Me cago en todo Échate a un lado Más te valía Vale A ver Contigo he hablado ya Porque no lo sé No creo en la suerte Pero joder Ya me daba por muerto Ya está No tiene más nada que decir Porque Ahí ha salido Unos subtítulos Buu Bueno No pasa nada Es Ubisoft Es Ubisoft Vale ¿Esto se abre? ¿O cómo va esto? No funciona Al darme cabezazo Y esto tampoco Pues no se puede entrar Vale Ok Ve a la torre de radio Vamos a la torre de radio Ahora mismo Vamos a quitar el punto Ese marcado Porque pa' qué ¿No? O igual Si venga Si por qué No vamos a ir para allá No vaya a ser Que me haya dejado algo Y la tontería ¿No? Así que venga Vamos para allá La verdad es que Se ve bastante bien El tío este me sigue O se ha quedado Donde yo le he dicho Me cago en panini Vale Si lo mantengo pulsado A la izquierda Parece que me sigue No te pierdas Con tantos árboles Ahí 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 Perfecto Madre mía Esta no sé Si será la torre de radio Creo que me estoy equivocando Igual no es ¿Eh? Ya me loco En fin Vamos para allá Está todo muy cerca Parece que está lejos Pero realmente Es un paseíto solo O sea Es todo muy bonito ¿Eh? Y el agua también Se ve bastante bien ¿Lo ven? Mira 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 Esto Esto me encanta Tío Yo no tendré Ah no Sí que tengo piernas Estuvo genial Mira Mira Bueno Esto También También Está currado Tío Bueno Un poquito Recular lo del salto Ya sabes que me encanta el agua El salto aquí No No fluye ¿No? No No fluye Pero Si tiramos una piedra Amigo Cuidado que te doy Toma pedrada ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo Toma pedrada Toma pedrada Toma 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 Vámonos Vámonos ¿Qué? 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 Te gusta Pues Lo siento No haber aceptado el dinero Amigo Tú delante Vámonos Tú delante Dice ¿Pero qué te he pagado yo a ti? ¿Qué te he pagado yo a ti? Vale Aquí no sé si habrá gente mala o no Pero vamos a requisar esto Porque supuestamente me mataron Bueno Me mataron Me dejó el nota a morir El karma Ya sabéis Cómo es el karma Y aquí me mandan a ti ¿Esto se ha bugueado o qué? Porque esto lo deberíamos haber conseguido Y aquí no pone No sé Aquí no pone nada de conseguido Y todo el rollo No hay Mira, mira, mira Regalitos Saquear lleno Saquear lleno Lleno Pero a ver Primero saquear Y luego mirar lo que hay ¿No? Vale ¿Cómo puedo vender? Y todo el rollo Tío A ver ¿Cómo va esto? Tú Aquí no Aquí igual sí ¿No? Aquí tenemos lo de la mochila Podríamos quitar algunas cosas Mira Objetos arrojadizos Tenemos un cuchillo Tenemos un huevo de cosas También Vale Pues deberíamos empezar a fabricar Creo yo Un poquito Por ejemplo ¿Esto podemos? No podemos ¿Esto podemos? No podemos No podemos Pero si no podemos Fabricar nada Colegui Pero que me estás contagiando Y esto tampoco podemos Fabricarlo Hombre Al menos tengo un cuchillo Que eso mola Y todo lo que tú quieras Pero no podemos Fabricar más nada Ey Esto sí que puedo crearlo Ya está A ver Esto tenemos granadas Un cebo Un cuchillo Vale Ok Me mola Sí señor Por aquí algo más Ok Sí señor No está Ni tan mal Me quedo con el remo Esto no se puede cambiar Y ya está Vale No sé muy bien Cómo conseguir habilidades Pero bueno Supongo que ahora Con la de la torre de radio Igual me dan un punto de habilidad ¿No? Que tendría sentido Y bueno Pues simplemente Eso Ya podemos usarlo Y todo el rollo Vale Podemos cambiar de arma Para ir un poquito más rápido Sería más realista ¿No? Digo yo Porque pesaríamos menos No sé Llámame loco Nos cansaríamos menos Y todo eso Vale Al final me ha pillado La mochila esa Soy imbécil ¿Pero qué se le va a hacer? A ver Por aquí de momento Y de aquí Supongo que por aquí quizás Eh Eh Venga ya Vale Este es una escalera Genial ¿Tú también me sigues a mi hijo? Porque yo te he pagado Para que me sigas Si no me sigues Me enfado Hombre Las nubes No es que sean increíbles Están bien Están muy bien Intenta X Vale Estamos llegando Estamos llegando Sí señor Igual podría haber utilizado La tirolínia más En fin Fails Fails A tope con los fails Madre mía Qué brazacos que tiene el chino El chino está todo loco Ya sabéis que mi personaje Chino Coreano Da igual 500 No sé qué Nos dan ahí El nivel El nivel El nivel Isla de Axe Liberada Sí señor Completado Oh yeah Hombre amigo ¿Qué tal? Igual Te empujo Te empujo Quería empujarlo Tío Déjame Oh yeah Muy bien Me he enterado amigo Sí Ahí está Jacob 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 Es el que está entrenando a la secta Y se le da muy bien Eli y la milicia de Whitetail intentan resistir pero Jacob está a punto de aplastarlos Al sureste está el río Hembane Es el territorio de Faith Una hermana pequeña He oído muchas historias sobre cómo la gente pierde la cabeza por lo que llaman el gozo Ahora ve al oeste a Holland Malley John Seed se ha instalado allí y está apoderándose de todo en nombre de la secta Comidas, suministros y lo peor de todo Personas Estamos recibiendo llamadas de todo el condado Te informaré de cualquier dato útil Genial granja de calabazas de Ray Ray Madre mía ¿Pero y esto qué es? Ray 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 de la granja de calabazas Boomer se ha vuelto loco No sé qué hacer Boomer Había un anuncio que era la leche aquí en España Vale, vale, vale Ponemos un marcador Deja ya a Boomer en paz Vale, había un anuncio Aquí en España al menos Que molaba un huevo Porque era Boomer Que era el chicle, tío Era el chicle Boomer Y molaba un montón Boomer Era como un superhéroe Pero de chicle En fin Era muy extraño todo A ver, amigo Estás aquí Porque te quiero tirar una piedra Y tirar Me dejas moverme La chispa Logro desbloqueado Oh, yeah Bien En cuanto a FPS Va bastante bien Está muy optimizado el juego Y eso creo que es Ojo Ojo A ver En una tele Increíble Ese es el hermano, ¿no? John Cena John Cena ¿Y si os dijera que podéis libraros del pecado? ¿Y si os dijera que todos vuestros sueños Podrían pasar? ¿Y si os dijera que todo Podría solucionarse si adoptaseis Un ideal Que la liberación del pecado Puede darse a través del poder de una Sola palabra Amén ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, yes! Sí, ¿no? Sí Soy un pecador ¿Eres imbécil? Sí Quiero ese alivio ¡Sí! De verdad debo Retenirme Esta es la amiga que teníamos a la derecha Si estáis viendo esto Que sepáis que habéis sido elegidos La amiga Trincitas Confesaréis Todos vuestros pecados Y se os ofrecerá La expiación Tranquilos No tenéis que hacer nada Os encontraremos Bienvenidos A la puerta de Edén Bienvenidos El retraso De los subtítulos No me digas Pero si no la conozco Si Si Me pusieron con ella esta mañana Si no No nos conocemos de nada Si me ha mirado raro y todo Decía que el diamant A ver Si me va mucho la orea A ver El amigo No, no, no ¿A dónde vas? ¿Dónde está el negro? Y yo pues me cago en el negro, tío ¿Por qué no está aquí, amigo? ¿Por qué no está aquí? Cebo Caza animales Para lanzarlo Equipa un cebo Sí, eso ya lo sé Esto atraerá a un depredador Si matas a un animal con armas cuerpo a cuerpo O flechas Ajá Cuéntame más ¿Qué? Me has dejado con la duda Bueno, pues que pillarás eso, ¿no? Un poquito más de piel ¡Uh! Madre mía, una cisterna Ahí Debería explotar, ¿no? Debería llegar la... En más, ha llegado la bala, ¿eh? La habéis visto, mira Toma Y se ha escuchado desde aquí, madre mía Pues no sé, tío Pero debería explotar Es rojo Todos los rojos explotan ¿No? De toda la vida En fin Vale, por aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos, sí El sitio este de la granja Así que vamos a ir para allá Para allá que vamos Usamos la tiro ¡Uy! Justamente, qué casualidad Que justamente ahí hay un barquito ¡Eh! Qué casualidad Qué casualidad Vamos para allá ¡Pum! Sí, señor Pues entramos Bueno, bueno, bueno Pero, ¿qué? ¿Quién hay allí? A las orillas Alguien ¿Qué estáis buscando? Región de John Cena Ok Ah, no Pero, que estos son malos Bueno, no me veis No me veis Mierda Mierda Increíble Fantástico Hola, 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 hola Fantástico El nota este está ciego Me cago en la Pero tú Pucho Me voy al agua El agua Botiquín Botiquín El agua Es vida El agua es salud El agua es vida Por aquí nadie me matará Excepto una tortuga A ver, ¿cómo os cuento esto? Mira lo que tengo aquí Qué granada Qué granada Espérate, explota ¡Pum! Sí, señor Buenísima esa granada, amiga Eh, por cierto Han matado al amigo, ¿no? Sí, creo que se está tomando Sí, bueno Necesitaba mojarse la cabeza En fin Vámonos de aquí Hemos perdido todo Ahí te quedas Perrillo Espérate, espérate ¿Qué tenemos por ahí? Ah, nada El objetivo al que hay que ir Vale ¿Por dónde podemos ir? Podemos ir por algún sitio Aquí más interesante ¿O qué? ¿Podemos ir por aquí Y luego irnos para arriba? O lo mejor sería Venga, sí ¿Por qué no? Por aquí a la izquierda Anda Vamos a meternos Un poquito en fregado A ver, ¿este tío quién es? La lancha me mola Cómo se conduce, ¿eh? Vamos a relajarnos un poco, tío Que luego acaba friando Y quedas muy mal ¿Tú qué te cuentas? Antes de que se desatara el caos Oí que Merle Se llevó su todoterreno Al parque de caravanas De Silver Lake El tipo se sabe defender Pero me preocupa Que la situación Se le vaya de las manos Uy, ¿a dónde estoy mirando? Ups, ups Me habéis pillado A ver Ahí hay un señor Malo Diría que la cosecha Casi ha acabado Diría que igual Te reviento el cráneo Toma, patad los huevos Sí señor Yo no Yo no me ando con chiquitas Yo no me ando con chiquitas ¿Eh? A robar Se ha dicho Aunque necesito vender Porque Ya veis Estoy a tope de todo En fin Bueno, ¿y esto? Yo quiero dormir aquí En fin Vámonos que nos vamos Por cierto Aquí hay hojas especiales A pillarlas Vamos a intentar Pillar un poquito De hojas Y todo el rollo Lo cual mola Hola amiga Que sombrerito tan guay Tienes que salvar A la gente Hudson John destroza A la gente De todas las formas posibles Venga Que te lo han puesto En el guion Que no Ni la conoces Vamos a ser sinceros No la conoces Lo ponía en el guion Vale Tenemos un quad Y tenemos esta cosa Que flota seguro Vale Vamos a alejar un poquito El quad Es más Llámame loco Y eso Vale Ya tarde Ya tarde Vamos a salir del vehículo Y creo que esto explota En plan Se puede poner A lo mejor Un contador O algo Esto se puede abrir Por aquí O algo Tengo ni idea Vale Igual Igual se explota ¿Dónde está el vehículo? Vehiculito Vámonos Está aquí Vale ¿Explota o qué hace Amigo? No me tengas aquí Todo el día Ya verás Que cuando me acerque Explota A ver Esto tiene Para quitarlo O algo Lo único que pone Es peligro Tío Ahí está Tío O menos mal Que no me ha acercado Justo ahora Vale Pues ya podía explotar Un poquito más rápido Que nos pasamos aquí Todo el día Oh Esto es del The Crew No me gusta Tío En The Crew 2 No ¿En qué juego tío? Ah En Warstock 2 Por ahí me ven Vale Por aquí ¿Qué tenemos? No lo sé Escucho moscas Igual hay un muerto Por ahí Órdenes de cosecha Bla, bla, bla Ok Por ahí nada Por aquí ¿Qué tenemos? Por ahí no tenemos Más nada ¿No? Perdonad A ver No sé por qué Bueno, bueno, bueno Esto igual Se ha llevado Unos cuantos tiros ¿No? A ver ¿Por aquí hay algún malito O algo? Sí Por ahí veo a uno Bueno De momento Vamos a pasar de todo Y vamos a continuar Por aquí ¿No? Golpe de remo Toma ya Sí señor La clave La clave El golpe de remo Ya lo decía Mayor Cete Hombre Por favor Él sí que sabe Hola Enhorabuena Has completado Tu primer desafío Completa más desafíos Para tal Vale Para puntos Y demás Eso me gusta Porque Tenemos aquí Asaltos No sé qué historia Vale Esos son desafíos Y aquí que tenemos Uy Habilidades Esto es lo que yo quería ver Oh yeah Sí señor Vamos a verlas todos Poquito a poco Si queréis Avanzar el vídeo Dos Tres minutos Hasta que yo termine Pues podéis hacerlo Mientras tanto Voy a estar viendo Todas las habilidades Que hay Para ver cuál es La mejor Y más decente Para pillar a priori Punto disponible Coste 4 Aquí se le va la olla ¿No? Níder Boomer Boomer Vale Por aquí Preparacionista Esto es ¿De qué estilo Es esto? Gancho Asesino Vale Esto es Asesino Preparacionista Renegado Y Loco De la supervivencia Vale Maestría del saqueo Duplica el botín Que obtienes De plantas Y animales No está mal Lo que da supervivencia Rey pescador ¿Se puede pescar aquí? Los peces Que se cansan más rápido También desbloquean Nuevas moscas En el espacio De acá ¿Qué cojones? Soplete Bueno No sé Todo tiene pinta De ser interesante Los animales Hacen menos daño Bla 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 No me interesa Mercado negro Pues no está mal Esto ¿No? Aumentos de salud Vale Esto está bastante Interesante Tu salud Aumenta a un 150 200 250 Vale Es progresivo Pero de momento Cuesta esto Uno Esto cuesta el doble Es decir Vale Comprar este Comprar este Comprar este Como mucho 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 Este ya creo que no merece La pena Para nada Además Que costa Perdón 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 Coste 8 Coste 6 ¿Qué? O sea ¿En serio? ¿Tú me estás diciendo Que cuesta 8? Vale Pues se me ha ido la olla Amigos 4, 5, 6 Vale Es que ese es el orden Tú Vale Supongo que aquí Se podrá desbloquear Todo lo que tú quieras O no Sí Creo que sí A ver No puedo desbloquear este Sin desbloquear este Sin desbloquear este Antes Vale Eso lo entiendo Pero creo que puedo Desbloquear este Cuando yo quiera O cuando tenga los puntos Necesarios Así que eso Eso me mola En cuanto a esto Puede estar bien también Pero vamos a ver Que más hay ¿No? Es que cuesta Todo lo demás Muchísimo Muchísimos puntos Pero que cuesta un huevo Esto seguro que tiene que ver Con los malditos Con los malditos métodos Estos de pago ¿Vale? O sea Seguro Seguro que lo hacen así Para que la gente pique Lógicamente Porque es asqueroso Tío Pero bueno Voy a leer esto Un poquitito A ver que tenemos Uh Paracaídas Esto mola Desbloquear el paracaídas Mantén Para abrirlo Cuando estés cayendo Eso mola A ver Traje aéreo Que cojones Esto mola más Esto mola un montón Salto aéreo Bueno pero No sé Viaje rápido Desbloquear Opción de llegar Por aire Al hacer un viaje Rápido A una ubicación Ah mola Mola también Destrozador de vehículos Las balas harán más daño No me interesa Experto en armas Recarga punta Más rápido Menor oscilación Y dispersión de los proyectiles Hombre También está bien Pero ok No creo que haga mucha falta Me estés de armas pesadas Tampoco creo que haga Mucho más Falta Esto tampoco Autorreparación Automáticamente Pues esto está mejor ¿No? También En el arcade O sea Esto está mejor Que por ejemplo El soplete Es extraño ¿No? Este soplete Son cinco Y estos son seis Por uno más Ya se te repara Automáticamente Llámame loco ¿Eh? Maestría con el fusil Recarga punta Reduce la oxidación Bla 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 Ok No hombre Tampoco es necesario Saboteador En diez segundos Concretamente Acércate el capo De un vehículo Y mantén X para incendiarlo Y hacer Vale Ok Pero supongo que la gente Se largará de ahí ¿No? Digo yo En diez segundos Da mucho tiempo Correr agachado Esto me mola Son cuatro turnillos Pero me mola Vale De aquí ¿Cuál me mola? Pues me mola Este Me mola también Este Y me mola Y ya está Y no me mola más nada O sea Pues uno Dos Tres Y ya está Más o menos eso Trampa Casabobos Caca Vale De este ¿Me interesa el gancho? Pues sí No estaría mal Maestría primitiva También puedes Recargar A punta Más rápido No me interesa Tampoco me interesa Manitas de oro Y abrir caja fuerte Ahora eres más rápido En crear objetos Todo el rollo ese ¿No? Abrir caja fuerte Bueno Mola Pero No sé Este sí que es mucho más interesante Ahora necesita un 50% Menos de componentes Para crear explosivos A distancia Y de proximidad También está bien Maestro eliminador Desbloquea eliminaciones En cadena Con armas cuerpo a cuerpo Arrojadas Y con armas De una mano Este está súper bien Y los quiero ya Son 6 ¿Vale? Así que igual cuando llegue a 10 Lo obtengo No lo sé Fantasma Vale Este también está bien Roquecabe Pero cuesta Bueno Tampoco cuesta tanto Vale Este también está más o menos bien Fuerza con sigilo Fuerza con sigilo ¿Cómo? O sea Si estoy en sigilo Las cajas fuertes y puertas Que no requieran usar tarjeta Es que no entiendo Fuerza con sigilo Fuerza con sigilo Cajas fuertes y puertas Que no requieran usar tarjeta Con X No entiendo Maestría a corta distancia Ya lo hemos leído Ok Bolsa de corta distancia Bueno No está mal Paquete de viaje Lleva más objetos En el inventario Incluido hasta 5 botiquines También en el arcade Este también está bien Pero cuesta 7 Normal Lleva más munición Tal También está bien Flecha normal Encendiaria También está bien Bueno Este Este no me mola tanto 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 Está muy bien Pero hey No Lleva una tercera arma Este sí me interesa De cualquier tipo En el sector de armas Este sí Sí me interesa Bastante Bolsa de munición Pesada ¿No? Bolsa de munición Especial Ok Bolsa de objetos Arrojadizos También cuesta un huevo Boomer Aquí el perro Vale Muy bien Boomer vuelve Más rápido Cuando sufre una herida Bueno La verdad es que No me convence De momento Eh Chucky vuelve más rápido Sharky El bueno es Sharky Oh Si tenemos aquí Diferentes ¿No? Paches Me suena a Paches Un huevo Eh Yes Vuelve también Uh Un arco Me mola Yes Grace Por aquí Liderazgo Un espacio más En tu pelotón Para llevar dos pistoleros A sueldo En modo Un jugador Eh Cheeseburger Un oso Tú Madre mía Adelaide 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 Vale ¿Vale? Hurg 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 Este lo conocemos Desde siempre Igual nos llevamos A Hurg Además míralo Está con un bazooka Está zumbaísimo Vale Bueno pues Ya he terminado De ver todo esto Eh Mis objetivos Ahora mismo Son Pillar Por ejemplo Eh Lo que viene siendo Karkak Estaría bien Pero de momento No me interesa tanto Funda adicional Sí que me interesa Un montón Me interesa también Correr agachado Y por supuesto Maestro eliminador ¿Vale? Así que esas cositas Me gustan un montón Aumento de salud También me mola Y maestría del saqueo También En el saqueo Así que bueno Queda dicho ¿Vale? Eh Un golpe de remo A Bambi Vámonos Pues Igual no Igual no ¿Quién? ¿Quién hay por ahí Tío? ¿Qué me ve? ¿Por qué me han visto? Ahí hay un señor ¿Qué hace señor? Ese señor ahí Por cierto Tenemos que irnos Hacia ¿Dónde? Que estoy un poco perdido Estoy yendo bien Vale Sí más o menos Es todo recto Y a la izquierda Vale Ahora está de espalda Creo Vamos para allá Tiene un perro también Bueno pues Al perro Me lo voy a tener Que cargar Agresivamente Porque no creo ¿Me ha visto o no? ¿Me ha visto o no me ha visto? Al carajo Si me ha visto Amigo ¿Te mueres? ¿O qué haces? Pues ya está Eh así ¿Por qué no? A ti no te puedo A ti no te puedo pillar nada Vale Pues vamos perdiendo munición Poco a poco Y capturando Le he dado Y sigue tal cual Hombre Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Fuera bicho Ha sangrado un poquito Ahora estoy yo un poquito mal La verdad Ojo porque me está debilitando Bastante Ojo al dato con eso Pero bueno ¿Habrá alguno de correr más rápido? Si te quedas sin dinero La mejor manera de conseguir algo de pasta Es ir de casa Hay mucha gente que paga bien la carne Y las pieles A ver, a ver amigo Tranquilo, tranquilo Yo me cargo a ese Hablar en conflicto O sea, todo por un pavo, tío ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde estás? Nada, que te persigue el pavo Tú ¿Qué cojones? No, que te ha matado el pavo Tú Muere pavo Toma Sí señor Soy el puto Vamos ¿Qué? Así que qué Tiendas y dinero Las tiendas están disponibles Para comprar y personizar armas Bla, bla, bla Desbloquear nuevas armas A medida que hagas crecer La resistencia en cada región Y dinero Tal, tal Secundaria Cajos fuertes Pieles de armas Muy bien Ok Vale, de nada ¿Qué tal? Me da comerciar A ver, a ver No te vayas muy lejos Amiga Comerciar Muy bien Vender botín Sí, quiero vender todo Realmente No, pero yo no quiero vender eso Lingotes de plata Ya estamos Comprar lingotes de plata De mierda Amigo ¿Cómo no? Amigos ¿Cómo no? Lingote Que son 2000 Lingotes Vale 20 pavos Ya Y ojo, eh Que te dan la opción De 50 euros 5 mil O sea Vaya Maldita locura Vaya Maldita basura Que ya lo han hecho En Assassin's Creed Origins Y esto es una auténtica mierda Y lo peor Es que son lingotes de plata 2000 Vale O sea 20 euros son 2000 500 son 5 pavos Vale 500 son 5 pavos Únicamente Muy bien A ver A ver En primer lugar Ropa ¿Cuánto cuesta la ropa? Por si quiero pillarme una ropa diferente Ah no Espérate Que esto cuesta Eh 2000 2000 cuesta Eh Perdón 500 Oh Es que estamos tontos Cuesta 5 euros 500 500 Y esto te cuesta 9000 Ah no Pero 9000 del juego Vale 500 La ropa esta de mierda Que me llevas O sea 500 Que son 5 euros O sea Pago 5 euros Por esta ropa O eso O son 9000 de dinero Que tú me dirás O sea De puta madre O sea De puta madre Genial Increíble Parte superior Espérate Que eso es un uniforme ¿No? Eso es un atuendo completo ¿Vale? Se entiende que sea más caro ¿No? Digo yo A ver Aquí hay algunos Que están bloqueados Este se compra ¿No? 100 Vale Es un poquito más barato Assassin's Creed Unity Y The Washtag 2 El Washtag 2 tenía una cosa muy buena Cuando ibas en vehículo ¿No? Que te anunciaba en plan cartelito Hacia girar a la derecha Y demás Eso molaba un montón Pero bueno Cabello Todo el rollo Esto Hay más cabellos por aquí No Aquí no se han currado Bueno En fin Armas Objetos Botiquines Y demás Podemos comprar Y por supuesto Podremos comprar también con dinero Quizás Real Que no mola eso Pero bueno Espero que no Vale Echalen con antibalas 200 Nada más y nada menos Que está bien Munición Lingotes Vale Yo lo que quiero es vender Tío Pero yo no quiero vender El mapa Yo lo que quiero vender Todos los objetos se venderán No, 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 no 150 y 100 Pero ¿Por qué no tengo más armas? 100 y 150 Si hago así Todos los objetos se venderán A ver A ver Vendido Vale Y ya no Me cago en todo Me he quedado sin nada Tú Genial Pues no entiendo Cómo va esto Tú Puedo hablar contigo Amiga Está cagadita La pobre Puedo hablar ya En conflicto ¿Pero qué pasa? Otro pavo Tío Otro pavo En fin Vamos a pillar el vehículo Que está Está loquísima Está loquísima Amigo Escucha algún pavo De todas formas Vale Hay que irse A ver Amiguita No No Tú tienes mirada de puma De puma Porque es muy intensa Oye Esas palabras ¿Qué era el señor Fruncido ahí a tope? Que no lo frunzas Que se te marcan las arrugas Mujer Vale Que no No me dices más nada O sea Eso era como en la Sí Como en Far Cry 4 ¿No? Que era inútil Uy perdona Es la costumbre De apuntar a la gente Yo cuando saludo a los vecinos Hola ¿Qué tal? Yo siempre las apunto con el dedo Tú Pues si tuviera un arma La he apuntado con el arma Comerciar Es que no hay más nada O sea Lingote de plata Objetos No veo aquí nada interesante Realmente Cuchillos Si acaso Pero A ver cuesta 20 Igual puedo pillar uno ¿No? Ah que no me dejas No me dejas Ah vale Porque tengo 3 de 3 Genial Estupiguay Ropa Munición Paso de todo Gracias mujer Por tu colaboración Vámonos Madre mía No se conducir Hay que ir por aquí ¿No? Que yo sepa Es que no sé Si me estoy Yendo por otro sitio ¿O no? Si Más o menos Es por aquí Madre mía Una manzana Es gigante Ábrete Hay fuego por ahí Ahí se Tiene que ser la zona Espero que se me escuche bien Igual hay un truco Para cargarse esto Más rápido Igual no Igual no Igual es pegarle Disparos Y ya está Igual tiene una especie De daño Contador de daño Algo Madre mía Cuantas calabazas Que me cargo Estoy yendo bien ¿O? ¿Pero dónde cojones Estoy yo Ah no, no Si estoy ahí En rey, rey, rey Soy rey, rey De la granja De calabazas Boomer O aparcado Vale, aquí hay una campanita En plan Refuerzos Y todo el rollo Así que ojo Cuidado Vale Vale, la campanita Habrá que quitarla antes No, en serio Me ha visto Muere Sale perro Sale perro Buenísima Madre mía ¿Qué hay? Mátalo Boomer Te elijo a ti Buenísima Boomer Ve a por ese Boomer Ve a por ese Te hago una foto Eh, deja Boomer en paz Ahí, ahí Boomer Buenísimo Mira Se ha puesto en posición Para cagar Tengo aquí una escopeta Que ya sabes que las escopetas Petan Pero es que no tengo más sitio Tío Molaría tener más sitio Pero bueno Puedo saquearte un poquito Y todo el rollo A ti también Aquí había algo Creo Eh, ¿dónde era? Aquí Vámonos Por ahí no habrá más nada, ¿no? No Han renovado algunas cosillas Lo cual pues mola bastante Vale Y ok Por aquí habrá algo tío importante Que no lo sé Que no Es todo tan real Que Como que no No lo distingo Tú Ah, Boomer Boomer Oh Ah, perdón Perdón Era tu dueño ¿No? Oh Acariciar Y ahora Se hará amigo Mío Mola el perro ¿Eh? Boomer Nos llevaremos bien Madre mía A tope El mejor amigo del hombre Especialistas Ahí está Sí señor Cómo no Aquí la arquera Y el otro No sé quién es Ahora mismo No sé si es el del otro Far Cry Que ya sabes Que ese sale en Far Cry 3 Y Far Cry 4 Creo que viene alguien Llámame el ojo Me cago en todo Vale, vale Igual 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 Eso no es lo mejor ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lanzo las? Pero me alegra saber Que rescataste a Boomer Te aseguro Que ese perro Se vuelven los problemas Toma Vámonos Por favor No me pegues Uy Perdón Perfecto Tranquilo amigo He dicho Me cago No le dan la cabeza La verdad Es que mola Como mueren Y demás Madre mía Los tomates Los tomates Tío Los tomates Pues ya está Ahí sí Boomer Vente para acá amigo Vente para acá ¿Cómo está de vida Boomer? Sígueme Boomer Sígueme ¿A dónde vas? Boomer Onfatea Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Bueno Una masacre Fíjate O sea Estos dos ahí Me recuerda un poco a Espartaco Que la estoy volviendo a ver Además con mi madre Fíjate que mal rollo ¿No? Por las escenas sexuales y demás Pero bueno Estamos disfrutando La verdad Y Me recuerda A la primera temporada ¿No? Batiato Y Bueno Batiato ¿No? Y la otra No me acuerdo De cómo se llama Pero en fin Yo soy así con los nombres Es que se me olvidan Lo siento Vale Recomiendo ver Espartaco O sea Espartacus La serie Mola un huevo A ver Recomiendo Para mayores de 16 años Amigo Al menos mentales Mentales Para mayores de 14 Incluso Están ya preparados Para ver eso Pues Si están viendo aquí la tele Hombre Si es el hermano aquí de Está guay esto Esto mola un montón Esto no sé si se han hecho En muchos videojuegos Si se han hecho Y antiguos Toma puño Toma puño amigo Estoy Estoy calentando Estos son los puños Que se va a llevar Toma 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 Y ahora te lanzo una piedra Espérate que igual No tengo ahora mismo ¿Cómo te lanzo la piedra? Ahí está Toma piedra Toma piedra amigo Estoy ahí Toma piedra Bueno Eso ha sido un disparo Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso ¿Hay algo de comer? Tengo hambrita Bueno De igual Vámonos de aquí Boomer Vámonos Boomer Porfa Vale Pues Por aquí esto Se puede abrir No Genial Pues me mola el juego Tío A vosotros mola Por cierto Los gameplay van a ser así De locos Siempre Yo creo Vamos a ir directamente A misiones y demás Pero nos vamos a tomar Con calma Como ya sabéis Además entendiendo un poquito El juego Boomer Te espero a Tú Tú vienes corriendo ¿No? Sí Supongo que sí En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Me gustaría que desaparecieran Los controles Y lo dicho Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!